Querida comunidad educativa, buenos días. Hoy despedimos a nuestros chiquitos de tercero de preescolar que ya pasaron a primero. Les entregaremos sus diplomas, sus trabajos de pintura, alumnos que estuvieron en artes, sus trabajos también. Y les hicimos este recuerdito con mucho cariño que dice, Feradadastra, cuando estés en lo alto no te olvides de dónde comenzaste. Con cariño tu colegio del Valle de México. Esto va a ser exclusivo porque es en tiempo de pandemia, así es que imagínense, esto no se va a volver a repetir, al menos eso esperamos. Y también les preparamos esta maceta con mucho cariño que tiene el escudo del colegio y tiene nuestro lema, Feradadastra. Y escogimos estos nopalitos y estos cactus, ¿por qué? Pues porque los niños tienen que aprender a cuidarse a sí mismos. La vida les espera con muchas espinitas y hay que empezar a cuidarnos por sí mismos. Ojalá y hayan aprendido a ser autónomos. Y aquí está su podio con sus globos muy hermosos, listos para sacarles una foto. Bueno, que tengan un hermoso día. Dios les bendiga. Hola, mises. Hola. Bueno, pues aquí los esperamos a los que faltan. Hasta luego. Bye.